Y bueno, pues hoy lo corregimos y de esa manera complacemos, dice, el tema se llama, ya no te amo. Tema de la música nueva. ¿Quién? Los Macaboyes. ¿Así se llama? Échale. Ya no te amo. Ilusión noventa para el taquero. Número uno de la cañada. Ajá. El rey del taco. No el rey del barrio, el rey del taco, ¿eh? Suelta la papadice. Así que suene cumbia. Ajá. Cumbia, cumbia. El infamoso. Agua dulce, agua salada. Anuncia su llegada. Todos los bajos de la maldita cañada, ya presentes, hoy. Siempre el infamoso. Escucha. I love cumbia. Porque ya no te amo. I love cumbia. Y los Macaboyes. Ya no te amo. El cambio, el cambio, el cambio ha llegado. Ahora quiero al Esteban. No sabes cuánto me dolió, que me hayas herido el corazón. Buenas noches. No sabes cuánto te lloré, en las noches vías de mi habitación. ¿Cómo dice? Te llamé más de mil veces, para escuchar tu voz. Vamos a ver, ahí dice. Si volvieras. El famoso. El corazón. El famoso Gerardo Movimiento TV. Y sus dos cámaras. Ya no te amo. Si dejan las transmisiones, ¿eh? Así nos dicen. Sí, sí, sí. El famoso Gerardo Movimiento TV. Ya está con nosotros hoy. El famoso Gerardo Movimiento TV. Los invitamos para el próximo 12 de junio. Gerardo Movimiento TV. Y la presencia de los tremendos del norte. Sí, señor. Una bonita boda. Aquí en La Cañada. Todo gratis. Pensaba que iba a comer el Gerardo. Y también los chalares van a pagar. El maestro del sabor. Échale sabor. Todo gratis, ¿eh? El 12. No sabes cómo me dolió. 12 de junio. El 10 de junio. Dí que los chalares, güey. El corazón. No sabes cómo te lloré. En las marcas. Si me hace mi habitación. Échale sabor, digo eso. Ella menos de mil veces. Toda la familia. Cruz Vázquez. Especial para Sammy. Y la famosa Perito. Hoy nos acompaña. Gracias. Ya no te amo. Te he encontrado. Ya no le muevas. Te he olvidado. Saludos especial para todos los herederos de corazón. Saludos para... Saludos para... Saludos para... Mi carnal es Chucho. Se parte del Pachis. Para lograrme. Se parte. El Pachis. Desde Chachapa, Puebla. A ver si nos puede complacer con la canción de qué. Ojitos bonitos. Ajá. Toda la familia. Vázquez Cruz. Ajá. Es Cruz Vázquez. ¿Quién famoso? ¿Quién famoso? Para Sammy. Y la famosa Perito. Gracias. Saludos especial para el Chucho.